Yo mi gente hoy estamos en el animal world en Snake Zoo en New Braunfels no sé si lo dije bien o no anda bien pero si bien funcida por lo de las víboras hay un buen de víboras hay coralillas hasta pythons y aquí tenemos al enano esto va a ser el primer vlog que grabamos desde que nació el niño el enano de Armando y este y a ver qué tal nos va ok hay muchos primates o sea primos de antes se ve bien grandote ese changuillo verdad pero en verdad está bien chiquito miren esa cosilla está bien 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 chiquito están bien chulos los colinados es como coco pero en chango mira eso tiene un baby hola yo soy el rey de madagascar también jetón qué vida qué vida yo lo vamos a ver comer yo lo voy a 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 comer y esto es una cascabel mexican West Coast y a Mary le da ñañaras las víboras, esto es terapia y de la cámara y de la cámara y de la cámara ahí está para los que siguen la dieta si han de andar ahorita miren estas tortugotas mary sigue preguntándose si todo lo que está aquí es de verdad aquí tenemos una pantera negra este era un jaguar y para que no se olviden de su ranch aquí tenemos una gallina algo que ya ha tardado que nos viene el rancho aprovecha porque me voy ahí viene el jaguar wow y allá abajo hay otro ya sé ya párale te vas a cobrar el agua ya se la bañó ya tomó mucha agua mira y aquí está el famoso de los que hay sueltos aquí en Texas están rascando la cola quieren ver algo gracioso púfalo blanco bueno estaba blanco cuando lo compraron todo el día todo el día van a ser así no es 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 así ¡Ay! ¡Ay! Perdón por molestado. ¿La vas a tocar? Sí. ¡Tócala! ¡Tócala! Y aquí tenemos una paita. ¿Le da pánico las víboras? A ver, tócala. ¡Tócala! ¡Tócala! ¿Le da pánico? ¡No, no, no! ¡No, no! Son como conejitos. Son como conejitos. Son como conejitos. Son como conejitos. ah así como que vas a caer la vuelta hacia arriba y mary no sé qué trae con esto llévatelo 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 tiene cara de me me mira sus dientes las fotos no te es gusto te quieren encorar a mary ya no quiero comuna dame de comer que no haces nada ya no hay ya no hay no hay jajajajaj que mordido esta bien se siente amenazado